¿Cómo surgió esta idea de la mezcla del making of, el teatro, el cine y a parte jugando con la imaginación del público, del espectador? Por necesidad, así te lo voy a decir. Bueno, esta era un guión, el guión de los tontos y los estúpidos que ellos llevan a veces en la mano y se ven. Ese guión era un guión convencional, era un guión que iba a tener sus exteriores y su equipo gigantesco, bueno, el equipo necesario para hacer esa película y un papel indecente y muchos días de rodaje, bueno, normal. No iba a ser una película muy cara para nada, era un presupuesto medio-bajo de lo que es normalmente en el cine español se trabaja. Pero, bueno, pedimos en el 2010 las ayudas de desarrollo y nos lo hicieron todas, lo cual se veía que nos accedimos al gobierno, a Abascal, al Ministerio, a Europa también, al programa Mediano. Y nos lo dijeron todos, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bien! Eso significa que es más probable, pues más fácil que tener las de producción, no son las que importan. Entonces, al año siguiente piden las de producción y cuando las dan, ya pueden rodar. Así es el 2012. Y en 2011, pues, entró ya a saco el PP, la crisis, todo, y recortó las soluciones de cultura a la mitad, o a menos de la mitad. Con lo cual, pues, nos quedamos a las puertas. Una vez, otra vez, la otra vez, otra vez. Vemos como... ¿Llegamos a las puertas? Bueno, de todas. Incluso había, en ese momento teníamos una conclusión con Francia. Francia ya tenía el minero, pero faltaba el nuestro. Claro, la Francia era un 20%, nuestro pienso fue el 80%. Bueno, a través de Francia conseguimos llegar a la última fase de Canal Arte. ¿Qué por qué? Porque también, porque también, eso nos suficiona. Comprar los derechos, lo que produce, las películas. Y es muy difícil, porque es toda Europa que se presenta para conseguir ese dinero. Y llegamos a los últimos últimos. Yo tengo que ir a París y defender la película, y a las puertas otra vez nos quedamos. Fue un 2011 muy negro. Y ya en 2012, a finales, porque dejamos pasar ya un poco de tiempo, y ya me busqué otro trabajo, porque esto ya no es posible. Y a finales de 2012, pues, planteamos la posibilidad de hacerla, o no hacerla ya definitivamente, y, bueno, pues, pasar a otras cosas, en nuestra vida, o otro proyecto, o no sé qué. O hacerla de otra manera. De una manera coherente, pero barata. Y, bueno, igual fue mejor. Lo sabemos. Igual fue mejor. Igual a otra película, pues, hubiese tenido, pues, un tipo de, o muy poca repercusión. Ahora se ha venido la repercusión que tiene esta aquí. Pero, claro, estamos jugando mucho también. Porque si lo hacíamos así, si lo hacíamos así, eh... Si lo hacíamos de la forma que lo haciésemos, ese guión ya no se podía volver a rodar. Es decir, si lo hacíamos así, ya está. Bueno, pues, no pasa nada. Yo creo que puedo hacer una reescritura, una recreación de este guión y hacer algo interesante. Creo. Vamos a ponerme a ello. Y, bueno, ahí surgió todo este... esta confusión de... Que no es tan confusa, eh. No es tan confusa. Es un... El... el... no es un... Ya no... Si mencionáis teatro, y es verdad, yo entiendo que mencionáis teatro, pero yo... No, no. Si hay elementos, quizá, un poco teatrales, pero no... Siempre es... siempre es cine. Siempre desde que sales... O sea, desde que entramos al trato de fuera, que estábamos esperando todo el equipo, hasta... hasta que entramos y pasamos por la zona de Katrin, con focos, trechos y demás... Pasamos a otra parte intermedia, que sería la mesa de... Donde está el director que me interpreta a mí, que ensaya un poco... Aunque no se ve casi nada como ensaya, pero pues se supone que son ensayos de... lecturas italianas, que se dicen, ¿no? De... de... bueno... De leer e interpretar mientras estás leyendo. Lo que pasa es que él casi no lee, porque ya se lo sale para pedir. Interpreta. Y que... él también un poco a jugar, ¿no? Diciendo que... Claro, una lectura italiana, hacer la mitad de la película, la lectura italiana puede ser muy, muy aburrido. Entonces, eh... había que darle a todo, había que darle un... 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 un toque de... de... de gracia, de... 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 bueno, y que ayudara también a la... animación, a la imaginación del espectador. Por ejemplo, en una lectura italiana no vas vestido como el personaje. Bueno, necesario, ni cambiar de vestuario. Pero eso ayudaría al espectador a que pronunciase la historia. La luz, lo mismo. En la lectura italiana, la luz es un foco y ya está. Para ver qué lees... Pero se va cambiando la luz, conforme a la secuencia donde están los espacios, ayuda también al espectador a entender y a meterse en la historia. Y después ya está el último plano de... o sea, plano de... plano de... o sea, plano de... plano de... digamos, de ficción... de ficción, que ya es la ficción digamos más total, con ya mobiliario, a mínimos también, y a trecho y vestuario, donde esos ya sí están interpretando... Bueno, pues también, pero... Ahí ya es el personaje total. O sea, Paula es Paula. Y Paula, en la mesa de lectura, es castribano interpretando a Paula. Es un poco infeliente. Entonces, ahí es Paula. Sí, claro. Y... bueno... Eh... No sé, era la forma que se me ocurrió... de... de coherente... que fuese coherente con lo que estábamos contando, que al fin y al cabo estamos hablando de... de... de construir a la familia, de... de cuestionarse cosas como... qué es el hombre, qué es la mujer, qué es... qué es el homosexual, qué es el yo sexual... Intentando... de... cambiar etiquetas. O sea, que las cosas no estén tan... tan etiquetadas y compartimentadas, ¿no? Que todo puede ser un... un fluir de... que puede haber muchas cosas, ¿no? Entre ser hombre y ser mujer, igual. Puede haber muchas cosas entre ser padre y ser madre. Entre ser padre y ser hijo. Entonces, era... era un poco... la idea, ¿no? De construir también la película. Entonces, fue lo que hemos hecho. Reconstruirlamos. ¿Cómo fue el proceso de casting? Sobre todo, nosotros pensamos por lo de Joan. Tenía tantas... Cuántas películas... Joséán. Joséán, perdón. Con Joséán. Tantas películas. ¿Cómo lograste coordinar con él? Sí. Bueno, tenía... Sí, tenía películas. Pero bueno, ha sido casualidad que se estrenan todas aquí. Quiero decir... Loreal, por ejemplo, ya no había rodado hace mucho tiempo. Y la mía... Y la mía... Y la mía... No, no... O sea, no por... Por temas de... De agenda no hubo ningún problema, ¿eh? No hubo ningún problema, ¿eh? No hubo ningún problema, ¿eh? El casting... Bueno, ya habíamos trabajado... Cuando estábamos con el proceso de desarrollo... El guío de guío, que no es desarrollo de guío, el guío más o menos estaba escrito. Igual había que darle alguna vuelta, pero... Eh... Cuando te dan las ayudas de desarrollo y de proyecto, pues... Pues... Hay partes pues para... Buscar car... Eh... Buscar más financiación, bueno, empezar a hacer castings y demás. Entonces, había... Ya bastante de casting hecho... Eh... Ya desde el 2010... 2010... Sí... En el 2010 empezamos a hacer castings. Y... 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 Bueno... No... No... No ha variado... No ha variado demasiado ese casting que habíamos hecho que fue un... Yo es que los castings que hago son muy... Son por... Por invitación, como diría, ¿no? Eh... Es decir, yo no hago una... Con una comunicatoria pública... Eh... Yo hago el casting a... Pues para cada papel igual a dos o dos personas. Y ya está. Que... O... 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 Conozco su trabajo... O no las conozco porque no he hecho películas... Pero que alguien me ha dicho... Prueba esta vez, pues... Yo creo que para ese papel puedo ir muy bien... Así... Y entonces... Eh... El casting es... Para mí es relativamente fácil. También me ha ayudado mucho a José. José que es muy... También me ha ayudado en el anterior en Ander. Es muy buen... Conoce mucho a... A los actores que están metidos en las asambleas y esas cosas de... 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 Y a veces no. Y... Y por otro lado viene otra persona que me dice... Y pues es eso. Pero digo... Ya te digo que son... Casties van casties bastante cerrados. Y supongo que también tengo suerte porque siempre me salen muy bien. Y los actores están siempre fantásticos así que... Relacionada a esta pregunta... ¿Cuánto tiempo te llevó grabar la película? Eh... Grabarla. Eh... Nueve días. Completos. O sea... De... De dos horas cada día, sin descanso. Y... ¿Cuál fue el mayor reto que afrontaste en la película? Durante la grabación. ¿Alguna dificultad? No... Es que no... Es que no... Fue todo súper fácil. Muy muy fluido, no... 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 De esta película... Pero tanto... Mucho más que con Ander, que Ander también fue un rojo... Muy agradable, pero... 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 Era como... ¡Va! Vamos a hacer un película, vamos a hacer... No sé. Estaba todo el mundo con una energía y un buen rollo... Y... Bueno, también es verdad que son nueve días que dices... Bueno Pues nueve días... Pues si no sale una mierda da igual porque son... Todas están aquí nueve días. Pero bueno, todos confiamos que no iba a ser una mierda. Claro que todos damos lo mejor... Nosotros y bueno, había mucha gente que era su primer equipo. El director de fotografía, que es un crack y todo el equipo de fotografía es muy bueno. Me ayudó, lo indecible como esta película, a conseguir las mejores cámaras gratis. Bueno, un montón. Pero bueno, el resto, pues peluquería, guillaje, dirección de arte, sonido, pues era su primer largo. Y funcionó muy bien, el sonido está muy bien, por ejemplo, con sus efectos sonoros que también ayudan a entender dónde estamos y pues es una chica de la CAMP que acaba ahora, los estudios de... bueno, ayudada por otra amiga que sí, ya había acabado los estudios. Entonces, no sé, yo también confío mucho en la energía y la ilusión de la gente joven. O sea, no hacer todo un equipo de gente joven, pero así un equipo de gente joven acompañado de gente ya mucho más profesional y con muchos más trabajos, yo creo que puede funcionar muy bien. Algunos dicen que no, porque es verdad que la inexperiencia de unos puede afectar al trabajo de otros. Pero bueno, yo creo que hay que ayudarse y la energía que ponen unos igual no es tan grande como una energía que ponen otros. Entonces, yo creo que está bien, es claro. Va en la película, va en cabeza, en los premios de los juventudes. ¿Qué te esperabas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Lo tomas con calma? Me lo tomo con calma porque hay muchas por votar y... yo con lo que me quedo es con la... con la muy buena sensación de que la película guste en la juventud, o sea, que le guste a la gente... porque siempre pensamos que el target de esta película, pues, en la gente, pues, que le guste un poco más de cine del autor y que... y que, bueno, que sea, pues, más o menos entre 30, 40, 50 años, más o menos en esa franja. Pues, si va en la primera juventud, pues, significa que también, o no, bueno, que no haya ganado, aunque esté ahí una de las primeras, pues, sería que también le guste a la gente de entre 18 y 25, lo cual es... es... pues, es muy bonito, claro. Es algo que no nos esperaba. Y ya, el personaje de André, ¿qué nos puede decir sobre este personaje? Pues, el personaje de André es... es... es un personaje muy importante porque, digamos, que es el que... el encadenante de... de que en esa familia tradicional, vasca, en buena posición, más o menos, pues, estallen todas esas inquinas y envidias y rencores que, bueno, ese mal rollo que hay en... ese mal rollo que hay en... en la... en la familia, pero que, bueno, creo como medio tapado... bueno, no... las hermanas no se soportan en el fondo, los padres tampoco se soportan entre ellos... bueno, entonces, pero, bueno, van ahí, siguen viviendo, siguen viviendo, y el momento en que llega este personaje, pues, explota. Es muy teorema de Pasolini, yo no lo niego, yo no lo niego. Es muy... diferente, tratado, etcétera, etcétera, pero, bueno, eso es muy... es muy... es muy Pasoliniana, pero que, bueno, todavía... Cuando me dicen, ¿qué películas te influyeron? Muchas me influyeron, toda mi carrera, etcétera... A la hora de escribir, a mí me influye Hitchcock, totalmente. Eso de que una secuencia tenga que ver con la anterior y con la siguiente, y que te den ganas de que venga la siguiente para saber un poco más, eso es de Hitchcock. Bueno, muchos otros, pero... Y, en esta película en concreto, yo me quedé... Las películas que más me han influenciado son... O sea, Bema de Pasolini, lógicamente, y... Bania en la calle 42, de Luis Malo. La que no me ha influenciado, aunque parezca mentira, es Doble. No he pensado en Doble para nada mientras de esta película, pero, bueno... Es inevitable que la ni lo piense. Gracias. Sí, ya te...